Siempre, siempre estás, siempre tú, siempre me encuentro, y si no te parece, no encuentro nada, no solo nunca sé cómo encontrarla, y me trato de olvidarte, y yo no quiero olvidarte, pero sé, Coyote un río, coño río Coyote un río, coño río jajaja Ahí está el foco allí Ay, ahí se cae, se cae ¿Qué pasa con su mamá con él? ¿Qué pasa con su mamá con él?